La zona norte de la ciudad de Paraná no solamente es Los Robles, la parte más importante es Echeverría, entre Blas Parera y López Jordán. Es una calle muy amplia, hay muchos desagües pluviales que se están construyendo y también una parte de calle Crespo. También se va a pavimentar acá los nardos, los girasoles, los tulipanes, las crisantelmas. Es una intervención importante. En total son 2.900 metros de pavimento, casi 30 cuadras, a través del programa de esfuerzo compartido, o sea que los vecinos pagan una partecita y la otra parte la pagamos todo lo que contribuimos con nuestros impuestos aquí en la ciudad de Paraná. También en la obra hemos puesto, en donde tenemos la posibilidad por gravedad que descargue la cloaca, hemos hecho la conexión cloacal, no solamente en las calles sino también en cada uno de los terrenos. Ya le dejamos el chicote para que cuando la gente venga no tenga que romper el asfalto y conectarse, sino queda totalmente previsto. Es una obra que va aproximadamente en un 40%, tiene prevista la finalización en marzo, o por supuesto tiene garantizado todo el crédito presupuestario, también el crédito financiero. Y bueno, son de tantas de las obras que se vienen haciendo con fondos municipales.